Hola amigos, hoy voy a hacer un video de por qué hacer videos y esto lo voy a hacer en base a una serie de datos que he estado copilando y definitivamente me ha dejado con una sensación de oportunidad y de eso es lo que me gustaría hablar con ustedes en este video Como dato interesante, quiero mencionar que la mitad del uso de la internet mundial están fijos en videos en YouTube Entonces, este dato curioso me deja con la sensación de la oportunidad enorme que existe para mucha gente en este momento de hacer dinero a través de marketing digital El otro dato curioso dice que para el 2030 a 2028 es muy probable que la televisión deje de funcionar como tal dejando cabida a la streaming o videos en internet como el modo o la manera de entretenernos en el futuro no muy lejano En correo que recibo de YouTube, estoy suscrito a YouTube, tengo un canal recibo mucha información y algo que me llamó la atención fue el hecho de que Latinoamérica como subcontinente es quizás los últimos o el antepenúltimo en usar este medio para comunicarse Increíble, estamos antepenúltimos después de África Con una población de más de 300 millones en solo Latinoamérica Eso es también increíble notar que para el año 2025 3 billones de personas van a estar constantemente conectados en la internet Latinoamérica con una población de más de 300 millones de habitantes Abre las puertas enormemente a una nueva ola de mercadeo Y ahí es donde nosotros los latinoamericanos estamos perdiendo esa oportunidad De usar los medios de streaming Por ejemplo YouTube o canales alternos Social media como le dicen Para divulgar información Nuestra información Por eso puedo empezar a decir, o puedo decir, lo cual no es nada nuevo Hay cantidad enorme de personas haciendo dinero a la hora de postear sus videos en social media Por ejemplo en YouTube Y aquí amigos es donde quiero hacer hincapié en la oportunidad que tenemos los latinoamericanos De hacer videos acerca de Latinoamérica O donde sea que usted esté De lo que usted quiera hacer Especialidad, de música, de cómo hacer algo De lo que sea Y publicarlos en, por ejemplo, YouTube La oportunidad de hacer dinero está ahí Y hay historias de gente que está haciendo hasta 5 mil, 6 mil, 10 mil dólares al mes de YouTube De paso hay varios YouTubers que están haciendo Creo que es un niño en Estados Unidos Que está haciendo 14 millones de dólares al año Posteando videos de si le gustan o no los juguetes Lo interesante de esto es que ya usted no va a tener que estar en la televisión para ser una estrella Con solo que usted llegue a tener cantidad de viewers O tome la masa crítica De repente usted puede estar ganando dinero haciendo videos Así como blogging reemplazó en mucho a el libro Es probable que V-logging vaya a reemplazar muy pronto la televisión En mi humilde experiencia como V-logging O YouTuber He aprendido muchas cosas interesantes He tenido contacto con Muchas personas Que me han escrito Me han hecho reflexionar Me han hecho preguntas Que me han hecho buscar Cantidad enorme de información Se ha vuelto un hobby Y definitivamente No dejo de un lado la idea De que quizás esto pueda llegar en algún momento A tener masa crítica Y ser popular Mientras tanto Lo sigo disfrutando Como un buen hobby Algo que me mantiene No solamente en contacto Con un grupo pequeño de amigos A mi hermano Familiares Etcétera Sino con otro grupo de personas Que no conozco aún Y sin embargo Sé que en algún momento Vamos a tener algún tipo de discusión Que nos va a abrir las puertas A más comunicación Y eso es gracias a este hobby Por eso es algo Que definitivamente Le recomiendo A mucha gente Con bastantes habilidades Yo no tengo ningún tipo de habilidades Sin embargo Hago esto como un hobby Imagínese usted Y sus habilidades El potencial que tiene De enviar su mensaje A miles y miles de personas En este mundo En este momento Y la cantidad enorme Que se va a añadir En otros siete años y medio